Tenemos una sección espectacular por la invitada que hoy tenemos el privilegio de tener en nuestro programa y no es nada más y nada menos que la doctora Patricia Valenzuela, quien es médico internista, infectólogo, vicepresidente de la Asociación Venezolana de Infectología y además es conductora del programa Hablemos de Nuestro Cuerpo, en esta casa que nos une como una gran familia. Muy buenos días Patricia, bienvenida a tu espacio, a tu casa porque esta es tu casa y agradecida por haber aceptado la invitación a participar en micondominio.com en la radio. No, más bien agradecida yo, para mí es un honor estar con ustedes en micondominio.com y bueno, sí, nuestra casa, la verdad que gracias, gracias por la invitación. Tú sabes que yo viendo, produciendo el programa, vi cómo fue que tú llegaste al programa, ¿no? O sea, es como Elías te tendió esa celada, ¿no? Esa celada que te tendió y tú te, bueno, ya estoy aquí, vamos a hacer, hablemos de nuestro cuerpo un día, no tenemos otro. Sí, pero fíjate que es una celada común, a mí también me hizo algo similar, lo cual agradezco enormemente porque conocer la radio pues nos ha dado unas herramientas muy buenas de otra forma de llegar a la gente, Patricia, no sé si tú coincides conmigo en este sentimiento, pero ha sido todo un mundo, para mí era, ¿cómo se llama? Un mundo desconocido, pero vea que es bien agradable, ¿no? Sí, sí, yo coincido contigo, para mí un mundo desconocido, pero yo amante de la radio, yo radio escucha, siempre, bueno, programas emblemáticos que marcaron mucho la historia de mi desarrollo como médico en líneas generales y es una manera de educar, de contribuir a la salud en otros términos, pero que tiene un alcance súper importante y de verdad que yo, yo hoy por hoy le agradezco a Lías la celada y el regaño que me echó. Mira, y un alcance insospechado, Patricia, tú no sabes quién te está escuchando. Exacto. Y sobre todo con el tema médico, tú no sabes a quién en ese momento le estás salvando la vida, con la información que estás dando, ¿no? A mí me parece que tiene un valor, bueno, para la medicina es incalculable. Mira, Patricia, bueno, aparte de conocernos por esta vía, ¿no?, quería también, me interesa en poder traerte hoy, porque de verdad que yo estoy muy preocupada con el tema de haber decretado, bueno, decretado no es la palabra, haber anunciado el inicio de un periodo de flexibilización en las normas de medidas de bioseguridad durante dos meses, ¿no? Desde noviembre hasta enero del 2022. Y, bueno, observo las calles, full de gente, o sea, como que aquí no ha pasado nada, todo el mundo muy distendido, muy relajado. Y lo que más me preocupa es que puertas adentro de los condominios, de las urbanizaciones, en este país no hubo, como si lo hubo en otros países, Patricia, unas normas y unos protocolos dedicados a la propiedad horizontal, a los condominios, a la vida en comunidad, sino que los protocolos generales o las normas que son generales son las que se aplican. Entonces, la pregunta que yo te quiero hacer, en primer lugar, es que si tú nos puedes dar información de cómo están las tasas de contagio en este momento cuando se anuncia una flexibilización de las normas. Esa es la primera pregunta que te quiero hacer. Bueno, Venezuela ha sido un caso más o menos particular porque desde mediados de febrero hasta la actualidad nos hemos mantenido, bueno, después de mediados de febrero empezó la segunda onda pandémica en Venezuela de COVID-19 y desde entonces la tendencia siempre ha sido hacia la alta, hacia el aumento de casos de COVID-19. Nos hemos mantenido en una meseta que nos ha llevado 20 semanas, más de 20 semanas seguramente hasta la actualidad. Tuvimos un incremento importante de casos en octubre, donde en la semana, la sumatoria de la semana, llegamos a tener 10.000 casos, otra semana de octubre, la segunda, la tercera semana de octubre, fueron 11.000 casos y nos seguimos manteniendo con un número diario de casos no de COVID-19 que está por encima de 900. Siempre se ha mantenido en 1.000, un poco más de 1.000. Entonces, ya en octubre comenzamos a decir, bueno, mira, tenemos dos opciones. O este es el escenario de una segunda estilla de la segunda onda pandémica, o sea, un pico de esta segunda onda, o ya definitivamente estamos dando inicio a lo que es la tercera onda pandémica. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos tres factores importantísimos en Venezuela. Uno, el venezolano está cansado de la práctica de las medidas de prevención. Ha bajado la guardia, como tú lo acabas de comentar, y más ahora con este anuncio de flexibilidad. Segundo, ya la aparición en territorio venezolano de las variantes, ¿verdad? El 50, extraoficialmente, el 50% de los casos en la Gran Caracas son nuevos de COVID-19, son variante Delta, que es mucho más contagiosa. Y tercero, la vacunación, la cobertura de vacunación en Venezuela sigue siendo baja. Las autoridades ejecutivas dicen, dan un porcentaje, pero cuando uno revisa los datos de la Organización Panamericana de la Salud, ellos, pues lo que plantean es que llegamos quizás al 30% de adultos venezolanos con esquema completo de vacunación, que son las dos dosis de las vacunas disponibles en el país. Entonces, tenemos que seguir cuidándonos indiscriminadamente de que nos digan que es flexible, o como dice mi hijo menor, es inflexible la semana. Hay que seguir cuidándose indiscriminadamente de lo que se diga, pues, porque hay que mantener, no podemos bajar la guardia, hay que seguir usando mascarilla, el distanciamiento físico, mantener una sana distancia, evitar reuniones en sitios cerrados, mal ventilados, evitar multitudes o todas esas actividades que agrupen muchas personas en un espacio mal ventilado. El lavado de manos con agua y jabón, desinfectarlas con gel antibacterial a base de alcohol al 70%. Esto tenemos que seguir haciéndolo, debemos buscar la oportunidad de vacunar a niñas, niños, adolescentes y a los adultos, porque los adultos siguen siendo la prioridad, porque son el grupo que tiene más riesgo de desarrollar formas severas de COVID-19. Y tenemos que, pues, ser cuidadosos, porque esto no termina ahorita, no va a terminar el 31 de diciembre de 2021. Las estimaciones es que nos queda un año, quizás dos años de pandemia todavía, en el caso particular venezolano, mientras mejoren, pues, la cobertura de vacunación contra COVID-19 seguramente sea así. Imagínate, Patricia, todavía nos queda un año o hasta pensar en dos años. Entonces, a las comunidades no nos queda otra, sino crear e incorporar. Así como yo tengo un reglamento de mudanzas, un reglamento de visitas, un reglamento de convivencia, tengo que incorporar un reglamento de normas de bioseguridad. Es correcto. Tengo que incorporarla a la vida diaria, a la práctica diaria, porque aquí, bueno, cuando yo infrinjo una norma de mudanza, lo que puede pasar es que no me pueda mudar, pero cuando yo infrinjo una norma de bioseguridad, la consecuencia es muy grave, porque si es una persona de riesgo, pues, puede inclusive morir, como lo hemos visto, y como se han ido tanta gente, tantos vecinos queridos que se nos han ido, ¿no? Ahora, fíjate, para incorporar esas normas de bioseguridad, por ejemplo, la resolución 090 nos sugiere, porque realmente no hay prohibiciones expresas, ¿no? Pero hay unas grandes sugerencias de no realizar reuniones en sitios cerrados. Entonces, yo tendré que adecuar que si mi sala de fiesta es cerrada, yo o no hago la reunión ahí y me voy al estacionamiento, ¿verdad? O busco la manera de ventilarla para permitir que eso así ocurra, ¿no? Y igualmente el uso de los salones para las fiestas. Yo a veces veo, cuando voy a reuniones de amigos cercanos, que somos muy pocos, ¿no? Todo el mundo llega con su mascarilla y con su gel, pero en lo que ya empieza la ingesta del alcohol, a la gente se le olvida eso. Sí, es que... ¿Sabes? Ya, se pasó. Entonces, yo creo que antes, si eso no se... O sea, si es una reunión de condominio, porque yo he estado en reuniones de condominio, y tengo mucho énfasis, oye, vamos a ubicarnos 1.5 metros, tenga su dispensador de alcohol en la puerta, hay un lápiz para anotar, límpiase las manos antes y después. O sea, eso se puede controlar. Por eso es que yo no veo que sea tan difícil que se puedan celebrar asambleas de copropietarios bajo ese control, ¿no? Pero en las reuniones, y sobre todo con niños, sí lo veo difícil, Patricio. Sí, la recomendación que hacemos es que, perdón, se promuevan las actividades al aire libre. Así es. Eso es el mejor escenario para reuniones, encuentros, tiene que ser al aire libre, las personas igual deben mantener su distancia. Cuando estás al aire libre puede ser un metro, metro y medio. Usar la mascarilla preferiblemente. Pues el tenerlo, como dices, el dispensador de gel antibacterial a base de alcohol al 70%, para que, bueno, te puedas desinfectar las manos si estás en un espacio libre, si tienes acceso a agua y jabón, bueno, lavarlas con agua y jabón. Evitar saludos de besos, abrazos, evitar estrechar las manos. Yo sé que para el venezolano cerrar un compromiso, una propuesta, es como una señal importante estrechar las manos, pero ahorita no podemos hacerlo. Ahorita debemos evitarlo, evitar tocarse la cara, si podemos usar protección ocular. Tratemos de usarla, sobre todo en ese contexto que el salón de fiesta o donde vayas a hacer la reunión de la junta de condominio, bueno, tiene algunas ventanas, pero no es muy amplio, entonces, bueno, ahí hay que tener en cuenta esto, la protección ocular con lentes de bioseguridad, con el face shield, con el escudo facial. Eso es importante y el número de personas que participen también es importante porque, bueno, porque mientras hay aglomeración de personas, pues se facilita la transmisión del virus y estimular la vacunación porque definitivamente, pues, es verdad que después de vacunado hay que seguir con la práctica de las medidas de prevención, pero puede haber contagios, pero las probabilidades, la mayor parte de las probabilidades es que si la persona se contagia, haga una forma leve de COVID-19, porque es uno de los objetivos que se ha logrado con la vacunación, disminuir las hospitalizaciones, disminuir las muertes por COVID-19 y disminuir las probabilidades de desarrollar formas severas de COVID-19. Claro que ya llega un momento que será como una gripe, que no causa la muerte en per se, pero puede ser una gripe. Entonces, fíjate que yo he oído, no he asistido a ninguna reunión, no he querido hacerlo, ¿no? Pero me han invitado a reuniones donde lo primero que le piden a las personas es que dos días antes de la fiesta se practiquen una prueba de PCR insensable para que las personas puedan asistir, ¿no? En algunos casos las paga el dueño de la fiesta y en otros casos tienes que pagarla tú para poder demostrar que vas a estar en un lugar seguro. Ya han pasado dos años. Hoy decía Patricia que hoy justamente, hoy es el día 611 del segundo año desde que se inició la pandemia. Ya hay un poquito más de investigación y resultado acerca de la transmisión del virus en objetos, ¿no? En los hilos, en las paredes. Hay empresas que hacen algunas desinfecciones y garantizan que el ambiente va a quedar libre de virus por un tiempo determinado. No sé hasta qué punto todo eso sea real. ¿Qué dicen las investigaciones al respecto? No, eso ya sabemos que no funciona. Esas cabinas de desinfección, esas alfombras donde te dicen pise aquí y tal para limpiar los zapatos o desinfectarlos, eso no sirve. Incluso, bueno, hay sitios donde con un spray te rocían, te rocían, bueno, algún detergente, agua y alcohol, hipoclorito de sodio, agua y cloro. Eso no sirve, eso no garantiza que no haya transmisión y posible contagio porque hay que recordar, y volvemos a lo básico, el mecanismo de transmisión de SARS-CoV-2 que produce COVID-19 es a través de las gotitas de saliva que se producen cuando la persona estornuda, tose, canta en voz alta, habla en voz alta, grita, se ríe. Entonces, esas gotitas de saliva, si usted está a menos de un metro de la persona, ¿verdad? Esa gotita va a caer en su rostro si usted no tiene la mascarilla. Entonces, pues la puerta de entrada de esa gotita de saliva que lleva el virus, pues es la boca, es la nariz, son los ojos. Entonces, usted puede rociar a la persona, pero si la persona está en periodo de incubación o la persona está en esa fase presíntomas porque ya se dio la exposición, ya está contagiada, pero está presíntomas, no hay ninguna manifestación clínica hasta ahora, usted la rocía, pero si esa persona tose o está en un carioque y empieza calzada con el micrófono y el micrófono se pasa de persona en persona o estás en una reunión donde están usando micrófono y el micrófono se lo pasan entre todos, ahí pues van a estar las gotitas de saliva que vas a poder aspirar, que te van a poder llegar al rostro. Entonces, por eso es que no se demostró que no tienen sentido estas medidas, son costosas y además también pueden ser un riesgo a la salud porque a las personas asmáticas se les puede desencadenar una crisis asmática, puedes producir dermatitis o alteraciones alérgicas en la piel de las personas, puedes producir incluso conjuntivitis si cae este producto que está rociando en los ojos. Entonces, lejos de ayudar, puede generar un problema adicional y la transmisión es, como te la describí, lo que pueda pasar en el mostrador, en el escritorio, bueno, tendría que ser que la persona habló, gritó, estornudó, cayeron las gotas, son visibles y la persona pasó la mano y se rascó el ojo o se agarró la nariz, ahí pues obviamente el riesgo es mucho más alto, pero si es en hablar en líneas generales, una conversación tipo normal, por decirlo de alguna manera, vas a evitar ese posible spray que caiga ahí, si tienes tu mascarilla más todavía y por eso la verdad es que invierta más en educación, en señalizar, por ejemplo, la distancia entre persona y persona, en tener un frasco o un pote de gel antibacterial, base de alcohol 70% para que la gente que entre a la reunión o que entre al edificio, oye, se le ponga un poco de gel y se pueda lavar las manos, eso es mucho más efectivo y beneficioso. Bueno, mira, qué chévere haberte escuchado, Patricia, haber escuchado de una voz autorizada, primero la cifra alarmante que nos da al principio, hay que seguir atentos, de verdad, que no podemos descuidarnos, el hecho de que haya hecho un anuncio no se cierra una realidad mundial, y bueno, y que seamos más cuidadosos a futuro, más prevenir, y bueno, sabemos que estamos cansados de estar encerrados, pero creo que vale la pena cuidarnos de otra manera. Patricia, no sé si quieras dar un mensaje final para quienes nos escuchan aquí en mi condominio, en la radio, con este tema de las normas de bioseguridad en las comunidades. Sí, bueno, de verdad debo aprovechar para hacer un llamado a que no bajen la guardia, a que hay que seguir cuidándose, el cuidado individual, el cuidado personal te permite cuidar a tus seres queridos, a tus amigos, a tus vecinos, a tus colegas de trabajo, esto siempre hay que recordarlo, la pandemia es como un maratón de 42K, hay que administrar las emociones, los sentimientos, las energías, las fuerzas, pero hay que seguir para que cuando lleguemos a la meta estemos todos y no nos falte nadie, no nos falte ni el abuelito, ni el tío, ni el vecino que era joven y se enfermó y falleció y ya no está con nosotros. Entonces, yo de verdad hago este llamado, vamos a seguir cuidándonos indiscriminadamente de lo que se haya acordado y seguir la práctica de las medidas de prevención y vamos a acudir a los centros de vacunación. De verdad que muchísimas gracias y voy a hacer una promoción de mi programa. Ay, eso es lo que te iba a preguntar, ¿cómo escucharte? Cuéntala, ¿cómo escucharte? Hablemos de nuestro cuerpo, Ori, en la actualidad está los jueves de 9 a 10 de la noche, eso también fue un cambio impulsado por el IAS, empezamos los lunes y ahora estamos los jueves, ya cumplimos un año, estando los jueves de 9 a 10 de la noche a través de www.radialcommunidad.com. El programa de este jueves va a estar súper interesante porque es con un psiquiatra, el doctor Fernando Jiménez, y vamos a hablar de salud mental en pandemia y creo que es un temazo que es interesante que nos puedan acompañar. A mí me consiguen en Instagram por arroba derea.pvalenzuela y en Twitter arroba pnoemí con h intercalada. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, gracias a ti, y ese tema que vas a tocar el jueves es importantísimo, y te digo que lo es tanto cuando uno ve la cantidad de conflictos que están surgiendo en las comunidades, cuando tú vas a una asamblea de condominios, Patricia, y parece un infierno, o sea, una guerra. Todo el mundo desata sus peores monstruos, y de verdad que es una cosa impresionante, y yo digo, oye, aquí tiene que haber una pausa, aquí estamos afectando nuestra salud. De verdad que está, bueno, voy a estar pendiente de escucharlo y escuchar al psiquiatra acerca de sus recomendaciones para las comunidades también. Gracias. Bueno, Patricia, agradecida, de verdad agradecida por haber aceptado y este acercamiento entre dos talentos de Radio Comunidad que hace que nos unamos más. Gracias, gracias, yo contigo y con toda Radio Comunidad.com. Un abrazo grande, cuídense.